Quiero que pasen conmigo al capítulo 33 del segundo libro de crónicas y los dos primeros versículos. Quiero hablar esta noche sobre el tema, el hombre más malvado que jamás haya vivido. Manasés tenía 12 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces se darán cuenta de uno de los más viciosos, de los más viles y de los más malvados de toda la historia. Y dudo que haya habido un hombre que haya sido más malvado en la historia del mundo que el rey de Judá. En ese tiempo, el nombre de este hombre era Manasés. Llegó al trono de Judá a la edad de 12 años, reinó en Jerusalén 55 años. Su padre era un hombre maravilloso, el gran rey Ezequías, uno de los más grandes y buenos reyes de Judá. Ezequías había liderado una revolución política y social y moral en toda la nación. Y ahora viene su hijo. Y su hijo deshizo todo lo bueno que su padre había hecho y había logrado. Y esto pasa muchas veces, es cierto. Muchas veces los padres dejan una gran herencia espiritual y los hijos se alejan de ella. Y hay mucha gente aquí así esta noche. Tu padre y tu madre eran cristianos, siguieron a Cristo, fueron fieles en la iglesia, fueron leales a los preceptos de las enseñanzas de Cristo en su vida diaria. Pero ha descuidado la iglesia, ha descuidado a Dios, ha rechazado a Cristo, viviendo solo para ti. Igual que Manasés, ese era el tipo de persona. Traicionó todo lo que su padre alguna vez dejó. Algunas de las cosas de las que era culpable. Él fue primero culpable de la idolatría. En todos los pecados de la Biblia, junto con la incredulidad, el pecado de la idolatría, creo que es el peor de todos los pecados. Y él fue culpable de la idolatría. Y no solo él, sino que llevó a toda la nación a la idolatría. Todas las demás personas de la nación adoraban a ídolos. Y era Judá una parte central de Israel. Había sido conducida por la mano de Dios. El mismo pueblo escogido de Dios, esa era la iglesia en el desierto. Pero adoraban a otros dioses, hechos con manos. Y les digo que hoy nosotros, en los Estados Unidos y en Australia, y en el mundo occidental, es tan culpable de la idolatría como lo es África o cualquier otra parte del mundo. Nuestros dioses ya no están hechos a mano. No adoramos a ídolos en nuestros patios traseros que construimos, sino que adoramos otro tipo de ídolos. Porque cualquier cosa que se interpone entre tú y Dios, es tu Dios. Muchos de nosotros adoramos el prestigio social. Muchos de nosotros adoramos la seguridad económica. Muchos de nosotros adoramos el placer, el entretenimiento. Algunos anteponemos todas las cosas de Dios. Anteponemos todas las cosas de la iglesia. Y dedicamos más tiempo. Leemos un periódico todos los días. La Biblia no. Pasamos más tiempo en el teatro que en la iglesia. Damos más a los cosméticos al placer y al entretenimiento que a la iglesia. Gastamos más en juegos de azar que en la iglesia. Nosotros somos culpables de idolatría. Y luego él fue culpable de pretensión religiosa. La denuncia más mordaz que Jesús jamás tuvo. Se la dio a los hipócritas. La gente que dijo, te amamos. Pero su corazón estaba lejos de él. La gente que fue al templo y adoró. Pero no lo vieron durante la semana. Las personas que viven al pie de la letra de la ley, pero no la guardan. El espíritu de la ley de los hipócritas. Y Jesús dijo en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, estas palabras. Que me llaman Señor, Señor. Y están hablando sobre el día del juicio. El día del juicio. Muchos me dirán, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. No testificamos en tu nombre. En el nombre de Cristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. En tu nombre hemos construido grandes organizaciones. Y luego les profesaré. Nunca supe de ti. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Jesús nos va a repudiar. Va a decir, apártate de mí. Nunca te conocí. Ahora dijo eso. Y eso está en el sermón del monte. Señor, Señor, Señor. Profetizamos en tu nombre en altavoz. Pero nuestros corazones son fríos y duros, indiferentes. Hemos pecado contra Él. Por nuestra hipocresía. Por nuestra hipocresía y pretensiones religiosas. Y luego Él era un asesino. La Biblia dice en Segunda de Reyes, el verso 21. Que además Manasés derramó mucha sangre inocente. Hasta que llenó a Jerusalén de un extremo al otro. Pero piénsenlo. Había llenado a Jerusalén con sangre. De un extremo al otro. ¡Qué hombre malvado! Y tú sabes lo que dice la tradición. No hay prueba bíblica. Pero la tradición dice que Él fue el que ejecutó al profeta Isaías. Lo ató de manos y de pies a un árbol. Y lo cortó a la mitad. Lo acerró con una sierra. Con un cerrucho. ¡Qué hombre tan malvado! Merecía el infierno. ¡Ese hombre merece el infierno! Él tomó a su propio hijo y lo quemó. Tomó pequeños bebés inocentes. De sus madres se los quitó. Y se los dio al gran Dios Moloch. Entre comillas. Un hombre malvado, vil. No había nada que podrían hacer por este hombre. La gente dice que no hay nada que hacer para gente así terrible. La Biblia habla de herir. Habla de herir con la lengua. Puedes matar la reputación de otra persona. Cuando la Biblia dice que el cumplimiento de Cristo y el cumplimiento de toda la ley y los profetas es el amor. Dios es amor. Debemos amar a nuestro prójimo. Y la escritura dice en 1 Corintios 13 que el amor no piensa el mal. Y cualquier hombre que tiene amor de Dios dentro de él y ha sido bautizado con el amor de Cristo está produciendo el fruto del Espíritu Santo que primero es el amor. Esa es la ley real según Santiago. Si tienes amor, no solo no vas a pensar mal. Te van a quitar la lengua y te van a clavar en la cruz para que bendigas en vez de maldecir. Él era culpable. Él tenía traición. Él traicionó toda confianza. Él fue un traidor. Fue más allá de los pecados de otras naciones que Dios había borrado. Parecía tener una ambición impía de sobresalir en toda maldad. Pero cuidado, Manasés. La Biblia dice que Dios ha dicho que puedes estar seguro de que tu pecado te encontrará. Puedes continuar durante 5 años, 10, 20 o 30 años. Manasés, puedes continuar. Pero en algún lugar, en algún día te alcanzará tu maldad. Y te digo esta noche que si puedes cometer un pecado y salirte con la tuya, sí. Puedes estar feliz y dejarlo. Pero ten cuidado porque vas a estar de acuerdo conmigo de que un día tus pecados te alcanzarán. Puedes estar seguro que tu pecado te alcanzará. Dios también advierte. Todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Lo puedes sembrar al viento, pero la Biblia dice que algún día cosecharás un torbellino. Esta Biblia nos dice que Él es el único Dios justo y que es capaz de airarse más allá de lo que cualquier cosa que podamos comprender. Que odia el pecado. Dios odia la iniquidad. Dios odia la maldad. Y puede que hayas cambiado. Podemos llamarlo como un buen negocio. Podemos llamarlo estar al día. Pero Dios lo llama pecado y dice que va a juzgar. Él dice que puedes estar seguro que tus pecados serán juzgados. Isaías dice que el impío irá de mal en peor. Esclesiastes 8 habla de un pecador que aunque haga mal cien veces, pero al final no le irá bien. En otras palabras, puedes seguir adelante y pecar. Vive tu vida, vive tu propia vida de la manera que quieras. Vívelo, desprecia a Dios. Deja a Cristo fuera de tu vida. Vive como quieras. Te puede que te vaya bien. 10, 20, 30 años, 40, 50 años. No te puede pasar nada. Y dices, bueno, ¿dónde está tu Dios? ¿Me ha ido bien? ¿Me va mejor? ¿Estoy seguro? ¿Puedo gastar más dinero? ¿Estoy pasando lo mejor que nunca? Pero espera. Un día de justicia viene. Un día de retribución viene. Un día de juicio avanza. ¡Cuidado! Dios está mirando y está advirtiéndote. Ten por seguro que tu pecado te encontrará. Un día los esqueletos que están escondidos en tu vida saldrán del clóset. Un día la semilla empezará a brotar. Y Dios que busca en los rincones más recónditos del corazón humano. Él sabe y ve y entiende tu pecado. Indica que Él juzgará. Y entonces el juicio cayó. No solo sobre Manasés, sino sobre toda Jerusalén. Y Dios dijo, tomaré a Jerusalén como un plato. Y es un hombre que limpia el plato. Así limpiaré a Jerusalén. Y permitió que el enemigo del norte avanzara contra Jerusalén. Y destruyó a Jerusalén. Y capturó al rey Manasés. El gran rey que dijo sobre su gran trono de oro. Y fue quitado de su trono y arrastrado por las calles. Por la nariz. Le pusieron una cadena a través de la nariz. Como un animal. Y lo condujeron por las calles. Y la gente le escupió y lo odiaron. Y lo retuvieron. Y lo llevaron a 1,500 millas de distancia a Babilonia. Y lo metieron en un calabozo. Y tú dices, lo merece. Y si hubiera pasado a Melbourne. Y hubiera tomado a tus niños y a tus niñas, tus hijos. Y hubiera matado y asesinado a tu familia. Y hubiera quemado las Biblias. Quizás ustedes también lo hubieran hecho. La multitud lo escupió. Y lo odiaba. Y dijo, lo merece. Debe ser ejecutado. Pero espera un minuto. Todavía no entiendes la misericordia de Dios. Dios es un Dios de justicia. Pero también es un Dios de misericordia. Y mientras Manasés estaba en ese calabozo, esa cárcel, esa prisión. Él comenzó a darse cuenta de las cosas malas que había hecho. Su conciencia comenzó a hablarle. El Espíritu Santo de Dios comenzó a trabajar en su alma. Y muchas veces los eventos que parecían trágicos en tu vida son permitidos por Dios para hablarte. La Biblia dice que la bondad de Dios debe llevarnos al arrepentimiento. Dios ha sido bueno contigo. La bondad de Dios debe llevarte a Jesucristo. Pero en lugar de llevarte a Cristo, aparentemente ha alejado a millones de personas de Cristo. Y siguieron el materialismo de nuestro tiempo. Y quizás, quizás, quizás Dios permita que el juicio venga sobre nosotros. Para llevarnos a la cruz. En arrepentimiento. Y una súplica de perdón. Y Dios puede permitir eventos trágicos en tu vida. Él puede permitir cosas que no puedes entender. Parecía ser una tragedia por un momento. Y puede permitir ese momento de tu vida. Para que tú te vuelvas a Dios. Para que tú vuelvas tus ojos al Señor. Para que pienses en Dios. Piensa. ¿Tú perdonarías a Manasés? No hizo nada para ganarse el perdón. Todo lo que hizo fue decir. Dios, lo siento. Perdóname. Si me das otra oportunidad. Oh Dios, te seguiré y te serviré. Y viviré para ti. Oh Dios, he cometido errores trágicos. He pecado. Por favor, perdóname. Si fueras Dios. ¿Qué harías? El amor, la gracia y la misericordia de Dios van mucho más allá. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. La gracia y la misericordia de Dios son tan grandes. Que aún hasta el hombre más malvado que ha pisado la tierra. Puede encontrar perdón y amor en él. Manasés se humilló y lloró. Afligió su espíritu. Humilló su rostro ante su padre. A pesar de que había asesinado. A pesar de que había sido un idólatra. A pesar de que era un incrédulo. Que era un materialista y orgulloso. A pesar de que 55 años y muchos de ellos permanecieron alejados de Dios. Y sus pecados lo alcanzaron. Vino la tribulación. Vino la paga de su pecado. Pero en su momento de más tribulación, de angustia. Porque el juicio de Dios vino sobre él. Humilló su rostro. Humilló su corazón. Afligió su espíritu. Y el Señor lo llevó de nuevo a Jerusalén. A su reino. Y la Biblia enseña en Ezequiel. Que el Señor Dios nuestro es misericordioso y clemente. Grande en abundancia, en bondad y verdad. Y misericordia por millares. Él perdona la iniquidad. Y la Biblia dice en Números 14. Que él es paciente y grande en misericordia. Y perdona la iniquidad y la atresión. Lo dice en Segunda de Crónicas 30. Clemente y misericordioso es el Señor tu Dios. Él no apartará su rostro de ti si regresas a él y estás dispuesto a arrepentirte. Él está dispuesto a venir. Él envía a su Hijo a morir en la cruz por ti. Dios dice lo haré y lo hago. Porque perdonaré y tendré misericordia de ti. Y cuando ves a Cristo colgado en la cruz. Veo el amor de Dios. Veo una expresión de la misericordia y la gracia de Dios. Y lo que Cristo hizo en la cruz. Al derramar su sangre en esa cruz. Él testificó resucitándolo de entre los muertos. Por eso Dios envió a su Hijo amado para perdonar tus pecados. Piensa en ello. Cada niño pequeño que había quemado. Cada hombre que había asesinado. Cada mentira que él dijo. Todas las cosas inmorales que había hecho. Fueron borradas como si nunca las hubiera cometido. De hecho la Biblia va tan lejos. Como para decir. Que Dios no recuerda más nuestros pecados. En otras palabras Dios tiene la capacidad de olvidar. Dios se olvidó que lo sacó del calabozo. Él estaba a 1500 millas. Y regresó a Jerusalén. Y Dios lo puso en su trono nuevamente. Y él era rey de Judá. Y por el resto de su vida. Trató de cumplir. E hizo todo lo que estaba en su poder. Para guardar la decisión que había tomado en ese calabozo. Dios dice. No solo te perdono. Pero Cristo viene a restaurarte también. Él te restaurará. A la posición que ocupabas antes. De que Adán pecara. Pero haré más que eso. Te haré coheredero con mi hijo Jesucristo. Y algún día lo harás. Vas a gobernar. Vas a reinar con él. Les daré paz. Y gozo. En medio de un mundo turbulento. Aquí abajo. Y podrán enfrentar sus problemas. Y dificultades. Y sufrimientos en la vida. Con una nueva paz. Y una nueva dinámica. Un nuevo poder. Que nunca has conocido. Pero además de eso. Te identificas con mi hijo Jesucristo. Te identificas con mi hijo Jesucristo. Y te vuelves como él. Y te vuelves un hijo adoptivo. Y te pido esta noche. Que puedas ser perdonado. Si no estás seguro de que tus pecados son perdonados. Y que vas a ir al cielo. Y están dispuestos a recibir la misericordia de Dios. Les voy a pedir que vengan a cientos de ustedes. Y se levanten de su asiento ahora mismo. Y vengan esta noche. Y digan. Quiero el perdón de mis pecados. Quiero que Cristo en su misericordia y su amor gobierne en mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Y los recibo como mi Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios que está hablando esta noche. Te va a llevar de ese mal camino. A obedecer a Cristo. Yo te invito a que te levantes en esta hora. Y vengas a Cristo en esta noche. Que el Espíritu Santo te dé la capacidad. De amarle. De buscarle. Si. No había hombre tan malvado como Manasés. Pero encontró el perdón de Dios. No había hombre tan pecador. Un asesino. Un idólatra. Un incrédulo. Pero se arrepintió cuando vino la prueba y el juicio de Dios sobre él. Y encontró la salida. En el perdón y la humillación hacia Cristo. Yo te invito a que vengas esta noche. Recibe a Cristo como tu Salvador. Y toda tu vida será restaurada. Levántate de tu silla y ven a este lugar. Te estaremos esperando. Si este mensaje ha tocado tu corazón. Y quieres hacer del Señor Jesucristo. El amo y dueño de tu vida. Yo te invito a orar conmigo. Sígueme en esta sencilla y poderosa oración. Señor Jesús. Hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados contra ti. Te pido que me ayudes a vivir de ahora en adelante para ti. Entra en mi corazón. Adúeñate de mi vida. Ayúdame a seguirte y a ser fiel hasta la muerte. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón. Creemos que has nacido de nuevo. Busca una iglesia cristiana y comienza a congregarte. Apenas empieza tu nueva vida en Cristo. Lee la Biblia diariamente. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga y te fortalezca. En este camino que has empezado de la mano de Jesucristo. Que Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Jesús.